Básicamente, comunicarse con policía, bombero, con Marcelo Cortiana o con veterinaria municipal, porque lo que no se tiene que hacer es intentar atraparlo. Por lo que decía el doctor, ellos sufren de un estrés y tienen una muerte súbita prácticamente automática. Entonces, lo primero que tienen que hacer es comunicarse con nosotros y no tocarlos, no correrlos, no asustarlos, porque sufren de una muerte súbita instantánea. Nos estaba contando que ustedes se están temiendo, en última instancia están advirtiendo que estas especies u otras pueden ingresar al casco urbano. Sí, sobre todo cuando se sienten acorralados es como que se enceguecen y empiezan a correr para cualquier parte, que es lo que sucedió con los ciervos que fueron corridos el otro día por Boulevard San Lorenzo, más específicamente hasta Sarmiento, y ahí quedaron en el cajero del Banco Contrarrío, que fueron los dos primeros que tuvimos. De estos dos, ¿qué se sabe? ¿Fueron corridos nuevamente? ¿Qué pasó? De los que se... ¿El último de ayer? No, fue una foto que subió un ciudadano con muy buen criterio, se comunicó con nosotros, con Marcelo Cortiana, y cuando fuimos, bueno, lamentablemente no los encontramos, aparentemente se fueron para la zona sur. Hay unos bosques en galería ahí y desaparecieron ahí. Hoy también fuimos temprano, pero no los pudimos encontrar. Y bueno, ahora justamente, siguiendo un lineamiento del secretario de Desarrollo, Amadeo Cresto, es básicamente encontrarle un lugar para cuando se los atrapen, ¿no es cierto? Porque no se los puede tener en esta zona. ¿Qué están en ese trámite ustedes? Estamos justamente hablando ahora con la gente de la Reserva de Colón, que posiblemente terminen ahí. Amadeo Cresto